Seguimos con el programa, seguimos con toda la información deportiva en esta mañana. Hoy cuando arrancábamos el programa hablábamos de los jugadores de pádel profesionales de acá de nuestra zona. Y bueno, ya lo tenemos aquí presente con nosotros a Baltasar Parra, Kevin Kwiakowski y Mirko Kloster. Tres jugadores que están jugando el circuito AJPP Argentina. Balta está jugando en otro circuito también que hoy se llama Premier U... ¿Cómo se llama Balta? Buen día, Juan. Buen día, Mario. Bueno, el A1 Paddle... Ah, el A1 Paddle se llamó. El A1 Paddle y está también en otro circuito, el Premier Paddle. Ajá. Es el que querías decir vos. Claro, claro. No, no, porque... ¿Cómo se llamaba anteriormente el A1 Paddle? ¿Tenía otro nombre? APT. APT Paddle Tour. El año pasado, este año cambió. En realidad, en español es A1 Paddle. A1 Paddle. Claro. Claro, cambió ahora. Claro. Claro, para confundirnos, ¿cómo no se siguió llamando lo mismo y estaba todo bien, no? Sí. Yo le sigo diciendo APT. APT porque... Kevin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos acá. ¿Estuviste haciendo algo de kinesiología esta mañana o físico? Sí, sí. ¿Sí? ¿Podemos nombrar al kinesiólogo que te ha entendido o no? Sí. El señor Marcos Soria. Marcos Soria. Yo tengo otro kinesiología también, que me atiende y la verdad que con mi edad me deja en pecado. Para este torneo me dejó de 10. Después le doy el nombre. Mirko, ¿cómo estás? Mario, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo está Miraflores? Está lindo. La verdad que lo vi lindo. Creció mucho en el ambiente del pádel. Los chicos, todos entusiasmados. Hay muchos chicos que empezaron a jugar ahora. Muchísimo. Y sí. También hay más canchas. Se hizo dos canchas de blindes con césped. Exactamente. Está buenísimo, ¿no? Sí, hay 14 canchas. 14 canchas. Más que acá. Hay más que acá, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Hay más que acá. Sí, sí, sí. Es impresionante lo que se hizo el pádel de Miraflores. Sí. Para arrancar esto un poquito, le vamos a mandar saludos a la gente de pádel porque tiré justamente el link en el grupo de pádel de Castelli que ahí se estuvieron cargando con Coquito, no sé qué pasó con el paraguayo, no sé qué más pasó. ¿Qué pasó ahí? Cuénteme un poquito. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué pasó? ¿Le ganó a Coquito el paraguayo que está tan encendido? Sí, bueno, yo la verdad no sabía, pero vi que el paraguayo había seguido unas historias de tirándolos a Coquito como un bebé. Y me enteré que él había ganado a la final en Charata, ¿no? Sí, en Charata. Lo que pasó fue que Coquito le mandó un audio al paraguayo diciendo que no tenían chance con el compañero de Coquito, el misil Ayrton Cicic, no sé cómo es, que iban ahí con metralladoras, no sé con qué, no mandan audio. Y bueno, después terminó el final, ganó el paraguayo y le resube ese audio en historia. ¡Oh! Ahí arrancó. Y no se dejaron más. No, ahí sí. Y ahora va picante, no le regaló. ¿No le tocó la zona ahora? No, no, no. ¿No le tocó la zona? Y bueno. Vamos a arrancar con Valta. Valta, contame un poquito. Estuviste por España, vi que recorriste lugares maravillosos. Antes del PAD estaba espectacular, esa playa estaba bonita. Y te decía, bueno, Valta no tenía un lugar en la valija que vamos para allá. ¿Cómo lo pasaste allá, fuera de lo deportivo, no? Bueno, la verdad que una experiencia increíble. Fue la primera vez que fui a Europa a competir. La primera vez que fui también. Bueno, fui a competir, ese era el objetivo principal. Pero bueno, a su vez también, siempre que tenía un tiempito trataba de ir a conocer, porque, bueno, no se puede ir todos los días para esos lados. Lo disfruté mucho. Como decís vos, conocer gente, culturas nuevas, gente que era el otro idioma, hacer amigos de esas personas, y ir a jugar esos circuitos, la verdad que fue una experiencia muy linda. Y sí. Valta, te fuiste a jugar a otro circuito, estuviste entrenando unos días ahí. ¿Cuántos días anduviste por ahí? ¿Cómo fueron los entrenamientos? Estuve un poquito más de dos semanas. Fuimos primero a Sevilla, a España. Ahí jugamos un torneo de Leigh One Paddle, en el que perdimos en octavos contra Chiostri y Melgrati. Y de ahí nos fuimos a entrenar a Barcelona, en la academia de Pablo Crosetti, donde estaban los chicos de la Knox Filter Academia, donde estaban el Leigh One Paddle. De ahí nos fuimos a jugar a Mónaco, otro torneo de Leigh One Paddle. Y también perdimos en octavos contra los número uno, contra Arcel Albianco. Con buenas sensaciones, la verdad, de los dos torneos. Los dos los tuvimos ahí en los octavos a dos parejas cabezas de series, bueno, los número uno. Y bueno, después nos volvimos a Barcelona una semana más a entrenar y ya nos volvimos a la Argentina. ¿Cómo te sentiste? Porque esto es siempre la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo te sentiste a nivel de lo que estaba jugando, por ejemplo, Arcel Albianco? ¿Qué decís? ¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿Qué tengo que hacer para llegar? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me mido? Porque la idea de esto es viajar y medirse. Y vos te mediste. ¿Y cómo te sentiste ahí? Nosotros lo que vimos de acá es un partido parejo, pero en la precisa te sacan una diferencia, ¿no? Eso hace el profesionalismo de cada uno. Sí, eso es lo que noté yo. A ver, la primera vez que jugué contra ellos siempre está ahí la duda. ¿Tengo el nivel para poder jugarles o no? Y bueno, entramos por ahí con un poco de nervio también. Pero una vez que arranca el partido te va soltando y me sentí a la altura. Es más, ellos en el primer set sacaron... Nosotros sacamos 3-5... no, 2-5, 3-40, levantamos. Sacaron ellos después 5-3 para cerrar el primer set, 30-40, y nosotros no lo pudimos quebrar ahí. Nos terminaron ganando el primer set. Y en el segundo set fue 7-5, que lo ganaron ellos. Y nosotros también tuvimos muchas oportunidades de quebrarlo. Pero bueno, como decís vos, en los momentos importantes, quizás por ahí yo por la ansiedad de querer cerrarlo, me apuré y ellos juegan un poco más tranquilos y juegan bien en los momentos importantes. Pero bueno, siento que el nivel lo tengo, solo falta por ahí en los momentos importantes ajustar algunos detalles. Porque yo siempre hablo con muchos y decimos esto. Cuando uno llega a cierto nivel de profesionalismo, la pequeña diferencia, ya sea en lo físico o en lo mental, tiene mucho que ver en los partidos. Porque quizás también uno se apura un poquito más, uno tiene un poquito más de paciencia y eso hace la diferencia en el momento de cerrar. Como vos decías, te apuraste un poco y eso de apurar un poquito no lo pudiste cerrar y eso es la diferencia para que ellos puedan quedarse con el partido. Sí, sí, exactamente. En esos detalles, quiera o no, son dos pelotas, vos te apuraste en dos pelotas, son dos puntos para ellos, ellos te jugaron bien dos puntos, te ganaron esos dos puntos y se te va a... Así nos pasó en el 5-6 del segundo set en ese partido. Yo me apuré en dos pelotas, las erro y ellos jugaron bien dos puntos y nos ganaron en el partido. Y sí, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también esto, seguir creciendo, seguir entrenando y bueno, tratar de ir llegando a los de tiro paso a paso, ¿no? Bueno, y fuera de esto, lo económico es muy importante. ¿Tuviste algún sponsor? Sé que tuviste mucha ayuda de tu viejo. Por ahí se complica la parte económica para viajar y medirse. Sí. En el caso tuyo, ¿cómo lo pudiste hacer? Bueno, jugamos con Santi Fruoni, otro jugador acá de Chaco. Y bueno, tengo que agradecerle al Instituto del Deporte que ellos nos dieron una gran ayuda para pagar los vuelos, que era lo más caro. Y después, bueno, plata para todos los gastos que tuvimos allá, dinero que me dan mis sponsors y también dinero que junto de los torneos que juego, la ahorro para poder salir a jugar estos torneos también. Y sí. Vamos a pasar un poquito y vamos a hablar con Kevin. Kevin, después de un accidente, nos reímos un poquito ahora, ¿no? Porque ya está. Pero justamente yo me acordaba cuando fue el jueves pasado, jugamos en la cancha a dos y me fui y choqué el blinde y se movió todo y me acordaba de Kevin. Puse mi espalda así, digo, ¿no? Yo soy un poquito más pesado, ¿no? Pero bueno, decía, no, por favor. Kevin, después de un accidente que no es bueno, ¿no? Pero ya recuperado, ya estás jugando. ¿Cómo te sentís? ¿Estás 100%? ¿Estás 70%? ¿Cómo viene tu recuperación? Bien, bien, bien. Creo que 100% ya con el corte, los cortes que tenía. Pero bien, bien. Dentro de todo, la saqué re barata. Y sí. ¿Ya estuviste jugando un clasificatorio su 18 hace muy poquito en Córdoba? En Córdoba fue vuelta. ¿Y semifinal fue? Semifinal, perdí, perdí semifinal contra los subcampeones. Serían los que perdían la final. ¿Cómo fue ese partido? Cuéntame, ¿cómo? Y fue parejo. Fue en dos quiere por set para ellos. En que nosotros por ahí no pudimos adaptarnos muy mucho la cancha. Porque estaba un poco rara la cancha. Nos jugamos la cancha de la que jugué el torneo pasado, con la otra. Y ellos estuvieron más firmes, papá, que nosotros. Y aprovecharon un punto de oro. Nosotros tuvimos un punto de oro. También nos ganamos. Ellos lo ganan. Y nos ganaron 6-4, 6-4. Estuvieron ahí. Un partido parejo. Kevin, seguí entrenando con el amigo José de Lo Veloso en Corriente, con todos los chicos ahí a full. ¿Cuál es tu proyecto de este año? ¿Con quién vas a empezar a jugar? ¿Qué circuito vas a jugar? Porque de eso se trata, de seguir creciendo día a día. No solamente jugar los clasificatorios de los mundiales, sino también tratar de jugar el circuito profesional, que ya lo está haciendo en varias oportunidades. Y bueno, este año la idea es jugar todos los que sean menores, con cumpleaños, y después ir midiendo en cada fecha en la OJP, que lo vengo jugando desde el año pasado. Y bueno, y de la hora tuve la oportunidad de jugar en el circuito este, en el A1, que se dice. Y bueno, ahí te vas midiendo, vas agarrando experiencia para poder seguir mejorando. Sí, sí. ¿Quién va a ser tu compañero? En menores, ahora acá cambio de comedero, juego con Agu Gallardo, empiezo ahora la tercera fecha en Córdoba, vuelta es. Agu de dónde, contame un poquito, para ir a la gente. Es de Mar del Plata, pero está viviendo en Chile. Está viviendo en Chile. Pasa a jugar el circuito de menores. Y en la OJP Argentina. En la OJP creo que lo voy a empezar a jugar con, todavía no está confirmado, pero con Renzo Núñez creo que vamos a jugar. Ajá, y los demás circuitos si se le ha presentado. Sí, sí, igual es difícil. Cerca, ¿no? Mucha hora, sí. Y bueno, después se hacen previas acá, en Buenos Aires, se hacen de los torneos máster, se hacen una previa en Buenos Aires. Y van allá a probar. Sí, seguramente. Y bueno, ahí te desclasificás, tenés que viajar afuera donde se haga el torneo. Sí, sí. ¿Agradecer algún sponsor? ¿Eh? Sí, sí, son bastantes, pero eso como lo vamos a agradecer en torneo. Dale, dale. En general. Sí, sí, todos saben ya. ¿Es imposible ir a entrenar y tratar de llegar al profesionalismo sin el sponsor? Y para mí, sí. Dificilísimo, sin los sponsors que me dan la gran ayuda para viajar a todos los torneos. Son lejísimos de Corrientes, donde yo, que estoy en una punta para viajar a Sur, que por ahí se hacen. Está muy difícil todo, ¿no? Sí, sí, todo un gasto. Mirko, ¿cómo andas? Todo tranquilo. Todo bien, Mario. Todo tranquilo, gracias a Dios. Felicitaciones, decidiste ahí entrenar. Volviste un tiempo a Miraflores, entrenaba en Miraflores. Hoy volviste a la Academia de José Lo Veloso. Contame, ¿qué hizo para que haga ese clic, determine para ir para allá, volver a entrenar con los chicos? ¿Qué pasó? Bueno, contame un poquito cómo te está yendo. No, la verdad que bien, me siento muy bien entrenando con toda la Academia, con todos los chicos. La verdad que lo tenía pensado ya, solamente que el estudio me estaba deteniendo un poco ahí. Pero bueno, terminé de cursar y lo primero que hice fue decidir hablar con él y irme para allá. Ajá. Para entrenar. ¿Estás recibiendo alguna ayuda para poder sostener tus entrenamientos? ¿Hay alguien que te está ayudando? Porque es fundamental por ahí agradecer a la gente, porque solamente lo que podemos hacer es cuando nos ayuda, es tratar de agradecer a través de las redes sociales, de la radio y todo lo demás. Sí, tengo los sponsors que por ahí me dan para los torneos, los de siempre nomás, que ellos saben cada uno cuáles son. Y después me banco yo con lo que puedo, con mi viejo que también me ayuda, mis abuelos. Y ahí va lleno, paso a paso. Pero bien, tranquilo. Estuviste jugando varios circuitos a JPP Argentina. El año pasado, sí. Ajá. ¿Y este año con qué arrancaste? Y este año arranqué con un torneo en Villa Ángela, que fue el primero, después de entrenar, hace pretemporada, jugué con Iván Aguirre. Bueno, hicimos un buen torneo en Villa Ángela, que lo realizó Relly Ferreira, el torneo. Y bueno, ese torneo perdimos semifinal contra Frugón y Facu López, en tres sets. Y bueno, creo que ellos salieron campeones después. Ajá. ¿Ahora qué se viene, qué proyecto viene fuera del torneo de acá de Castelli? ¿Qué proyecto viene para vos? ¿Con quién vas a seguir jugando? ¿Cuáles son los circuitos que vas a jugar? Y bueno, si Dios quiere, después de este torneo vamos a ver si vamos a La Rioja, a la JPP, 3.000 puntos. Después creo que si viene la JPP de esas peñas. Y luego voy a estar jugando con Iván Aguirre. Este fin de semana en Castelli, ¿jugás con Iván también? Con Iván también, sí. Ajá. Y después la experiencia con Calúa, ¿qué pasó? Si iban a Brasil a jugar y Calúa tuvo un pequeño inconveniente con los documentos y bueno, no pudieron jugar. Qué lástima, ¿no? Sí, la verdad que una lástima porque era una nueva experiencia que íbamos a jugar con Calúa en el I-1 Paddle. Pero bueno, lástima no se pudo porque pasó eso del documento. Y bueno, por algo pasan las cosas siempre, ¿no? Sí, sí. Y ahora en este torneo de Castelli, ¿jugá con Iván? Jugo con Iván. ¿Cuándo arrancan ustedes? El sábado. ¿El sábado? ¿Y qué hora harían? No sabemos todavía, no miré ni miré la realidad. No, todavía. Calculo que la verdad. Creo que no está. ¿Michi está ahí? ¿Está Michi ahí? ¿El horario del sábado todavía no está, no, Miguel? ¿Está Michi por ahí afuera? Creo que no está. Ahora vamos a estar hablando con él. Ahí yo tiro todos los datos. Después de ustedes viene Michi y me va a decir 200 parejas. Kevin, ¿vas a jugar con Balta? Sí. ¿La primera vez que van a jugar un torneo juntos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo lo tenía Aldrái? Vamos a ver la primera vez que jugamos juntos. ¿Eh? Vamos, vamos, bueno, hoy vamos a jugar un partido como para acoplarnos un poco más. Quince horas. ¿Quince horas? Voy ahí a mirar. ¿El Rollizer Cluster? ¿El Rollizer Cluster? ¿En serio? La pareja. ¿Quince horas? Mirá, yo voy ahí, bueno, yo quince o treinta entro al colegio, si es que voy a ir a ver un ratito, voy a ver si puedo ir a un ratito, quince o treinta dentro del colegio, voy a ir a mirar. Pero bueno, yo tengo la satisfacción, mirá, yo te voy a contar unas cosas, pero tengo la satisfacción que cuando estaba en mi categoría lo gané y después no le jugué nunca más porque después me iba a ganar. ¿Viste? Pero tengo la satisfacción, quedé con puntos positivos, quedé con los positivos, ¿ok? Pero ahora no le juego más, olvidate, pero quedé, tengo la satisfacción que quedé ganador. En el historial está abajo arriba. Arriba en el historial, por la duda que no juego más, pero por ahí le podemos hacer un partido después, ¿eh? Igual. Sí, obvio. Que no, para jugar así por el asadito, tranquilo, ¿no? Un asadete, la hora, la hora y todo. Yo voy a elegir compañero, no voy a elegir uno. Ah, sí. Pero que juegue mi compañero, yo me quedo parado, no va a ir. Puedo decir, chico, gracias por venir, mucho éxito. Balta, a seguir trabajando y como vos decís, te mediste y te sentiste que estaba ahí muy cerca, pero hay que seguir trabajando. Kevin también, Mirko, felicitaciones a seguir trabajando, sé que nada es fácil. Y cuando anden, les espero por la radio, como siempre acá, para difundir un poquito. Pasión Deportiva se ve en todos los lugares. Tenemos mucha gente que nos escucha, en diferentes lugares del país. Y por ahí, si necesitan un sponsor, también se puede pedir. Por ahí, quién sabe, que aparece algún empresario. Sí. En Castellí hay muchos empresarios que tienen mucho dinero que puedan aportar el padre también, ¿no? Exacto. Y hay muchos que ya han aportado para que salga el torneo este. Claro, hay muchos que han aportado para que salga el torneo y hay muchos que también están colaborando con ustedes también. Eso es importante. Nosotros en estos días también estuvimos consiguiendo cosas para diferentes deportes. Hay gente que escucha de otras localidades, por ejemplo, y colaboran con la gente acá. Eso quiero comentar. Le mandan dinero, le mandan material. Está muy bueno, está muy bueno tratar de difundir porque de esa forma se enteran el potencial que hay en Castellí. Sí, en Castellí y en todo el Chaco. En todo el Chaco. En el Padre, en el Fuerte, en todo el Padre. En todo. Pero Castellí tiene muchos jugadores hoy por hoy. Sí, sí. Y además, por ejemplo, Castellí, Miraflores, hoy hablaba de Male Día. Ayer Male Día estaba jugando en el seleccionado argentino de rugby. Está entre los 10 mejores de la Argentina. Es impresionante y a veces no nos damos cuenta de qué nivel de deportista tenemos. Sí, sí. Hay muchos niveles ahí. Sí, ¿no? No es fácil. Sí, sí. Chicos, gracias. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con toda la información deportiva. Donde está el deporte, esta pasión deportiva. Ya volvemos.